Las limitaciones están en tu mente, Kazumba Dennis logró el sueño de participar en la nueva liga de béisbol en Dubai. El nativo de Uganda, Kazumba Dennis, un receptor que se ha vuelto viral en las redes sociales por la forma rudimentaria de su entrenamiento, desde lanzar piedras a la segunda base, entrenar con cauchos y una soga, entre otras herramientas de fabricación casera. El muchacho busca abrirse paso y cumplir su sueño de llegar a las grandes ligas. Además, Kazumba Dennis fue invitado a unos juegos organizados por la MLB donde se mostraron varios prospectos y no estuvo al nivel de los participantes. Ahora tiene esta nueva oportunidad de mostrar su talento, repito, un proyecto que busca figurar con estos detallitos que habrá que inclusión. Por otro lado, la Baseball United es una nueva manera de ver el béisbol representado a través de una liga de Medio Oriente, en el que participará en principio cuatro equipos de India, Pakistán y Emiratos Árabes, pensando por supuesto en la expansión. A pesar de ver un estadio vacío durante esta primera experiencia, los accionistas esperan el crecimiento. La ventaja es que tienen mucho dinero, por lo que es de suponer que esta gente no hace un negocio sin tener un plan al respecto. Lo primero que se diseñaron fue nombrar a varios estelares como gerentes generales, pero básicamente es una manera simbólica de llamarlos, son digamos embajadores, y entre ellos están el venezolano Félix Hernández, Ryan Howard, Barry Larkin y Adrian Beltré.